Música Se acerca el mes de noviembre en el que recordamos a nuestros fallecidos y con ello una tradición culinaria de los ecuatorianos, la colada morada. Música Esta receta es parte de una práctica funeraria indígena que se remonta a la época precolombina y según las creencias populares representa el afán de reencontrarse con el mundo de los muertos. Música Pero ¿cómo se prepara esta bebida nacional y qué ingredientes incluye? Desde la provincia de Imbabura llegó María Olivia Arce a comentar sus secretos y particularidades para la preparación de esta receta ecuatoriana. Primero un toque de hierbas dulces. Que son el cedrón, la hoja de naranja, el ataco, la rayán y la hierba luisa. Entonces, estas aguas se las prepara con panela. Se las va a servir siquiera una hora para que bote su aroma, pero con un poquito de panela. Después ponemos las cosas dulces que son la canela, el clavo de olor y la pimienta de dulce. Todo esto se le ha servido por una hora para que salga bien su aroma, para que dé el sabor a la colada. Después venimos la preparación. Le preparamos el mortiño, le cocinamos aparte con un poquito de azúcar. El babaco igual, la piña, todo viene aparte con azúcar. Solamente tenemos para agregar ya cuando la colada está, para seguir agregando las frutas, una por una. Pero la colada se le hace con la agüita esta bien cernida en sedazo de cerda de caballo. Porque en el otro sedazo siempre se pasan las pepitas y eso no queda bien. Entonces después batimos la harina, dejamos la harina ya un día anterior, remojando la harina. Al otro día le cernimos igual por repetidas veces en el sedazo. Y está lista para agregar al agüita que ya tenemos lista. Dentro de la ritualidad indígena, esta bebida es considerada una ofrenda a los difuntos. Generalmente se lleva a los cementerios y se las coloca a los pies de las tumbas. Esta humeante y deliciosa bebida viene acompañada de las tradicionales guaguas de pan. La palabra guagua viene del quichua cuyo origen etimológico significa niña. Tiene precisamente la forma de un niño y niña en cuyo interior tiene dulce y mermelada. A pesar de que existen varias creencias sobre su simbolismo, se considera que representa la sangre y el cuerpo de los difuntos. Una receta que refleja el sincretismo cultural existente en nuestro país. A la que además se suma la unión familiar y el disfrute de una costumbre que nos pertenece. Con imágenes de Jonathan Sarzosa y José Muñoz, reportó Jamie Chiluisa. ¡Gracias! ¡Gracias!